Y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informático. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Varios proyectos de formación artística y cultural se implementarán en la capital del Cesar, así lo anunció el ministro de Cultura Juan Carlos Correa en su visita a Valledupar. Lo que queremos es fortalecer a esas escuelas que ya lo hacen, insisto, para que atiendan niños, niñas y jóvenes después de la jornada escolar. Es decir, así como entramos a la jornada escolar, consideramos que un niño, una joven o un joven, cuando sale a las 4 o 3 de la tarde del colegio, debería tener un destino, que en el fondo es el mismo destino que tienen los niños del privilegio. Los niños del privilegio les pagan clases, les pagan clases de natación o de música. Los niños populares no tienen cómo pagarles clases. ¿Y qué es lo que queremos? Que las organizaciones que ya están haciendo ese trabajo en el territorio sean reconocidas y puedan atender a más niños y más niñas y más jóvenes, además dándole empleo a los formadores y artistas de la región. El segundo anuncio tiene que ver con algo que es mérito absoluto del alcalde y de su secretaria de Cultura, y es la recuperación del teatro Cesar. Un ataque sicarial terminó con la vida de un hombre identificado como Luinder Jacob en Mansur, de 24 años, conocido como Pichi, quien se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio Las Delicias del municipio de Aguachica, cuando fue abordado por dos sujetos en motocicleta y lo atacaron a bala. La rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina, Helca Gutiérrez, participó en la segunda feria del libro con la ponencia Inteligencia Artificial, Transformación Digital y el futuro del mercado laboral. Estamos cambiando en la manera de hacer las cosas y esto sin duda alguna cambia la manera de trabajar, cambia el ámbito laboral y por supuesto el ámbito educativo no se puede quedar atrás. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es el sector educativo el que forma a las personas y las prepara para enfrentar los retos y desafíos de sus tiempos. En este sentido, el mundo enfrenta la cuarta ola de la revolución de la inteligencia artificial. La primera fue la Big Data, la segunda el Machine Learning, que es precisamente enseñar las máquinas, la tercera fue precisamente la inteligencia artificial generativa y ahora estamos hablando de autonomía. Es decir, estamos hablando de vehículos autónomos, estamos hablando de unos niveles muy importantes en los cuales el ser humano tiene que seguir educándose, tiene que seguir formándose, tiene que empoderarse para poder lograr que la tecnología esté a su servicio. Cuando se encontraba lavando ropa al interior de su vivienda, una mujer identificada como Nelvi Cecilia Escorcia Camargo, de 46 años, murió al recibir una descarga eléctrica en el municipio de El Paso. El alcalde Hernán Vaquero dio inicio a la estrategia CODASI Bonito, proyecto que beneficiará a más de 200 emprendedores. Donde emprenderemos progresivamente múltiples programas para darle orden, para darle seguridad, para darle educación, salud y desarrollo económico a todo nuestro municipio. Hoy lanzamos la estrategia de caracterización, inscripción y de motivación para una serie de emprendimientos que se vienen generando en la región, con el ánimo de formalizarlos, con el ánimo de certificarlos y con el ánimo de que puedan emprender un camino de sostenibilidad en cada uno de sus negocios. Que terminará con unos incentivos indudablemente económicos y que terminará en la gran feria que se realizará en el marco de las festividades folclónicas, culturales y religiosas del municipio de Agustín CODASI, que es en el mes de agosto. Una estudiante del colegio Izpecán fue arrollada por el conductor de un automóvil quien al parecer se encontraba en estado de embriaguez. La comunidad evitó que este sujeto se diera a la huida y quedó a disposición de las autoridades competentes. Familiares de Nidia Arango, quien fue asesinada a cuchillo al interior de su vivienda el pasado 24 de septiembre del año 2023, realizaron un cacerolazo frente al Palacio de Justicia de Valledupar exigiendo a la justicia que el presunto responsable del feminicidio Francisco Bornacelli no quede en libertad por vencimiento de términos. Luego de cuatro días de intensa búsqueda, en jurisdicción del Banco Magdalena fue hallado el cuerpo sin vida de Luis Miguel López Cortés, el menor de 14 años quien murió por inmersión en un río el pasado lunes 3 de junio en el municipio de La Gloria.